Argentina, no? Tremendo tema. Matajaria Argentina. ¿Quién habrá sido? ¿Usted tiene conocimiento? ¿Quién puede ser? Sí. 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 Miré qué culto. Sí, pero no quiero quemarme. No quiere. Ah, por si acaso que vaya a errar. No quiere arriesgar. Bueno, bueno, muy bien. Bueno, entonces le vamos a dar el lugar a Nora para que nos cuente. ¿Quién fue la Matajaria Argentina? Mirá, tiene un enlaje histórico muy importante, porque esta mujer, que no es argentina, pero que viene cuando tiene cuatro años de edad, desde una familia muy reconocida de Francia, donde nace en 1775, ya cuando le decimos que tenía cuatro años, llega a lo que es el Buenos Aires, el Venatorio de la Plata, y allí comienza obviamente sus padres a tratar de buscarle un marido. Rápidamente encuentran a Tomaso Gorman, que era un oficial irlandés, muy joven apuesto, y además tenía una reputación oficial muy importante. Así que, bueno, rápidamente contrae matrimonio, y cuando se produce... Irlandés. Irlandés, sí. Cuando recién decíamos que se produce la primera invasión inglesa, en 1806, teníamos a estas dos mujeres que eran heroínas, y estaban a favor de la independencia y de salvar de los ingleses, porque esta fue todo lo contrario. Esta utilizó sus armas de seducción para pasar información a los ingleses de dónde estaban las tropas argentinas apostadas, que en ese momento todavía no teníamos el cartón. ¿Te acordás que después de la primera invasión inglesa tuvimos los usuarios, los patricios, y otro tipo de cuerpos armados, pero hasta ese momento todavía no los teníamos. Así que el marido de ella tiene un cargo que le encarga a ver effort, así como si fuera una especie de relaciones entre las partes de los caudillos y los ingleses. Obviamente que las invasiones inglesas son rápidamente buscadas, recién contamos qué fue lo que pasó, cómo recuperamos nuevamente al mando, y el marido de la perichona, Tomás Sogorman, le dicen, bueno, gracias por los servicios de prestado, vos perteneciste a los servicios secretos de ver effort, y lo mandan a Río de Janeiro. La señora no estaba muy triste con lo que sucedió, y hace la entrada triunfal, el nuevo virrail, ¿se acuerdan que les dijimos que Sobremonte se fue escapado? Hay un cabildo abierto que lo designan al nuevo virrail, que es Santiago de Liniers, que también era de origen francés, así que entra muy triunfal con su caballo, y esta señora del balcón le tira un panuelo perfumado. Le decían, cóndor de las dos y cuarto. ¿Por qué? Directo a La Plata. No, 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 no. Era muy lindor, era re fachero, Liniers, era muy fachero, además era una persona muy culta, hablaba tres o cuatro idiomas, así que él levantó su mirada y justo vio a esta mujer muy agraciada, que tenía un escote muy pronunciado, unos labios muy carnosos, y la describe en la alta sociedad como una de las mujeres más deseadas, porque además justo el marido se había ido hace unos días. A la casa ahora sí vuelve. Pobre, ya soy viuda, dijo, así como que no puedo saber mucho qué pasó. ¿Qué te cuento? Que a los pocos días se instala en la casa de Liniers. Rápido para los mandados de la señora, ¿eh? Y marido no tengo, Liniers estaba soltero, así que, gordo, acá estoy, vengo, y empezó a armar tertulias, esas fiestas que se hacían a la tarde, y donde estaba Rodríguez Peña, Pueyrredor, un montón de Perse Castelli también estaba dentro de esas fiestas que se armaban, pero hubo un comerciante que después fue alcalde de Buenos Aires, Martín de Alzaga, que consideraba que esta señora era una traidora. ¡No! Sí. Mira vos. Y que además le vendía información a los ingleses. Completita la señora. Así que esto empezó a correr, imaginate el chusmerío, no teníamos WhatsApp, no teníamos redes sociales, pero el boca en boca es más rápido que las redes sociales de esa época, te lo aseguro. Así que empezó a correrse que esta señora era una espía y una traidora, y Santiago de Liniers dijo, bueno, acá tengo, o me salvo yo, la salvo a la gorda esta, y dijo, no era gorda, era un divino a la chica, pero bueno. Acordate que en 1808, Napoleón Bonaparte hace su entrada en España, y venía como pasando de, acá estoy, en España, vengo a Portugal, nada más, y se quedó, se lo saca a Carlos IV, lo mete preso a Fernando VII, y Santiago de Liniers decíamos que era francés, Napoleón era francés, así que consideraba que conspiraba. De hecho, hubo cartas que Santiago de Liniers le mandaba a Napoleón poniéndose a disposición del nuevo hombre que estaba a cargo de la península ibérica. Lo cierto es que esta señora, frente a esta cuestión, Santiago de Liniers se abre y le dice, yo no tengo nada que ver, si ella fue traidora, yo acá pilato. Yo dejé la puerta abierta y se metió. Y la mandaron expatriada o expulsada a Río de Janeiro. Cuando llega Río de Janeiro dijo, acá sola no me voy a quedar. Pero ahí no estaba su ex marido. Estaba el marido, claro, pero el marido no cortaba mucho ni pinchaba, y le dijo, mirá, todo bien, pero yo necesito un hombre de mayor reputación que vos, y lo buscó a Lord Stranford. ¿Viste que era el cóndor de las 12 y cuarto? Lord Stranford era embajador inglés, representando ahí en Brasil, y bueno, y justo hace por... le encantó la chica esta. Y empezaron a tener unos amoríos y conocidos por Carlota Joaquina, que no te olvides vos que lo que fue los españoles y esta invasión napoleónica hizo toda una revolución, la corona de Orleans se va a Brasil, sabe que esta mujer era espía, y le dice, acá esta mujer no la quiero. Así que te volvés a tu país. Ella viene a Buenos Aires... Pero el país de ella era Francia. Sí, pero ella había vivido acá desde que tenía cuatro años, decíamos. Bien, se sentía argentina. Y tenía toda su familia acá, y además tenía sus tierras acá, y tenía su estancia cerca de lo que era Tigre. Ah, ya había hecho una pequeña fortuna. Pero que sus padres tenían mucha fortuna. Ah, ya tenía. Pero el padre era jugador y se había perdido todo. Así que tengo que recuperar la fortuna. Durante la época que estuvo con Santiago de Liniers, el hermano era contrabandista. Y se llenó de plata. Un jugador, dice, había perdido todo como jugador. Era un optimista como ellos dos. Como Pablo, porque el jugador es un optimista, piensa que va a ganar. No, a veces no, es tan jodido que lo hace para poder. Que lo hace para poder. Bueno, eso dicen de los dos patas. Pero bueno, no nos vamos a ir, Josélo, porque Nora, si no, nos mira como diciendo qué tiene que ver el tema. Vos imaginate esta mujer. Amante de Santiago de Liniers. Tenía 31 años. Las mujeres vivíamos hasta los 45, 46. Esta estaba impecable. Nunca taxi. Esta mujer andaba en caballo vestida con uniforme militar. Las mujeres de la sociedad la veían como traidora, comehombres, trepadora. O sea, todo mal. La primera reputación es de Buenos Aires. Ni más ni menos. No la intrusión. Esto cruzó el río de la Plata. Por supuesto, cuando llega a Brasil, todo el mundo sabía quién era la perichona y sabían también cuáles eran las andanzas que esta mujer tenía. ¿Cuál era? A ver, por ahí, seguro que lo saben. ¿Cuál era el nombre? Porque la perichona era aquel apodo. No, Ana María se llamaba eso. Tenía Ana María así, de Perichón, que era el apellido que tenía y obviamente que después se casa con Ogorman y es de Ogorman, ¿no? Sí, no era muy de Ogorman porque Ogorman... Bueno, Ogorman se fue a Río. Se fue a Río. Bueno, Ogorman se fue a Río y que se va a Sevilla, perdió su silla y la señora necesitaba así como... Tener un poco de entradas porque había perdido sus entradas económicas y necesitaba... Bueno, te cuento que cuando se produce la Revolución de Mayo en 1810 ella pide a la Junta poder ingresar.